ah y que te fueron respondiendo bueno estamos haciendo un poco de mantenimiento aquí en el ojito señores venimos a cazar pavos hoy en la mañana escuchamos un pavote del otro lado ya son como las 10 de la mañana y lo que estamos haciendo ahorita es un poquito mantenimiento como les digo vamos a poner maíz en los feeders voy a poner baterías en las cámaras moultrie ya le puse un panel nuevo ya viene cargado de casa y esta cámara como estamos aquí en un hoyo bastante bajo no le llega mucha señal así que tiene una antena hasta ahí arriba ahí tiene la antena que va a conectar acá arriba para que nos pueda mandar bien las fotos usualmente tratamos de usar esta trampa cuando vamos a estar aquí que no vamos a estar viajando así como yo que no voy a estar viajando porque pues uno tiene que estar responsable con estos animales y los animales caen venimos a sacar el siguiente día eso es lo más ético y lo más digamos lo correcto que se debía hacer así que esta semana y la próxima voy a estar aquí en casa no voy a estar viajando igual miguel va a estar un poco disponible vamos a aceptar la rapidito a ver viejo ya le vamos a limpiar un poquito el monte que tiene ahí en realidad aquí la idea no es de que ellos se paren aquí porque es sólo no han trabajado esa era la idea original de la trampa pero en realidad no ha trabajado para que eso funcione debería de estar esta plancha un poco más acá entonces de la otra manera que lo usamos es de que le ponemos el maíz abajo y esperamos a que a que a que se coma lo más de aquí de afuera posible cuando ya el maíz les queda bien metido ahí en los puercos les gusta trompear por eso es de que hacen todos esos hoyos y que hacen tanto daño en los cultivos en todo eso rompen la tierra entonces lo que ellos hacen es de que le pegan por abajo y la avientan porque ésta se mueve cuando la avientan voltea hace presión se viene en este cable y saca el pin de aquí donde está sosteniendo la puerta en este momento el pin está súper pasado no porque ahorita solamente está haciendo el trabajo de mantener la puerta bien abierta pero ahorita le mostramos en un ratito cómo es que lo vamos a dejarlo dejamos que en cuanto y sostiene ahorita les mostramos esto se lo pusimos aquí porque múltiples puercos se nos han salido en realidad el que hizo la mejor hazaña fue el jodini de ahí fue donde agarró el apodo ese al principio se llamaba el pinto después se llamaba el canelo y después el houdini el houdini porque porque el hijo de la guayaba se salió de esta trampa literalmente yo no sé yo creo que metiendo las patas y logró salirse el hijo de la guayaba y se nos peló y desde esa vez ya hoy no se sale ni si se sale de esta viejo porque es un demonio no si se sale ya mejor quitamos la trampa si nos damos por vencido pero igual yo creo que ya lo mataron yo creo que ya lo mataron ese vive todavía tú crees hoy así de plaga lo considero al 100% el rey de los cuches mañosos por eso llamaba canelo al principio esto le tira maíz dos veces al día aquí lleva un motorcito y le da vuelta aquí a un motor hasta arriba aquí está le da vuelta a eso y le tira maíz así dos veces al día y aquí en este hoyo vamos a enterrarle un maíz que traemos aquí fermentado con unas pociones mágicas y unas sodas también aquí está el maíz aquí están las sodas no lo sacaron mano wow por eso es que no se lo han comido wow con razón literalmente hace como dos días o tres días vinieron unos puercos no ahorita les ponemos una foto aquí señores y estuvieron rascando y no voy a desmayar con el tufo mira huele sí ok echemos un poquito de fresco viejo si un poquito ahí es sino más o no así está bien nomás le echamos encima al nuevo un poquito con razón vinieron viejo hace literalmente que hace dos días tres días con tres días son tres estuvieron rascando nos mandó una foto la cámara estuvieron rascando dos aquí nosotros pensamos que el primer grupo porque la vez que cuando te vamos todavía hace como un mes dos meses que me y medio un mes y medio venimos a enterrar esto miren este es el rascando y adentro viene un poco de este maíz que fermentamos y el miguel le hace unos hoyos acá arriba de la tapa para que se salga ese olor y literalmente este hoyo lo hicieron unos puercos la vez pasada cuando vinieron vinieron como a los seis días no que lo enterramos vinieron los puercos y nosotros pensamos que sacaron porque usualmente le escarban hasta que le llegan al bote lo rompen y lo rompen y pues se comen hasta el bote los puercos literalmente se comen hasta el plástico así que lo que vamos a hacer es que nada más le vamos a echar un poquito más arriba viejo listo que huele la guayaba salud por el por el chanchote que nos vamos a agarrar aquí y un traguito para el chancho muerto en que dulce de esta cosa no si son plagas vas a ver cuando lleguen aquí una buena manadita un buen grupito viejo hacen un tremendo hoyo este hoyo lo van a revolver viejo lo van a alborotar y sea algún puerco de buen tamaño ese bote viejo lo van a sacar le arranca la tapa lo sacas lo más canto y le sacan todo dentro no me pero qué fuerte está viejo está muy porque ustedes no pueden olerlo pero muy fuerte según un olor es un olor como a como a fermentado pero está tan fermentado y están tan agrio no sé que te molesta la ríos ya no es un olor agradable de hecho las seis pero sería mejor porque a las ocho es que ocho y media que se empiece a endurecer pero está bien si quieres algo de las cinco está bien y tenemos batería 100% acabamos de setear el fitter señores todo está perfecto lleva una batería de este lado una batería pequeña la batería está al 100 el tiempo estaba mal se lo cambié es aquí en aquí en georgia el tiempo cambia dos veces al año en la primavera y en el otoño así que le tuve que adelantar una hora ahorita estaba diciendo que eran las 9 40 y son las 10 40 y pues ya le se tiene para que tire un poquito de maíz por la mañana y un poquito de maíz por la tarde bueno por la tarde un poco más que por la mañana así que estamos estamos listos este también tiene un panel solar acá que carga esa batería que está ahí adentro así que tenemos un un sistema prácticamente a prueba de bala digamos un sistema que trabaja mucho para nosotros donde no tenemos que estar viniendo cada semana cada dos semanas a estar cambiando baterías ni nada literalmente esto lo cambiamos como una vez cada dos meses más o menos cada tres meses más o menos lo que es el panel del solar de la cámara lo que es el panel este también y la batería también a cada dos o tres meses más o menos así que ya está todo este feeder ya está terminado tenemos el maíz enterrado maíz en el piso la trampa ya está activada la cámara ya tiene baterías nuevas todo nuevo ya está reseteada si un puerco llega acá debería de agarrar rascando el puerco la cámara debería de agarrar el puerco comiendo y debería de agarrar el puerco también adentro de la jaula estas cámaras motri tienen un buen alcance el sensor de emoción alcanza bastante y la imagen también alcanza bastante lejos así que no hay ningún problema ojalá caiga uno en la jaula esta semana y venimos y o si no pues si viene uno se está viniendo por lo general nosotros dejamos que lleguen una a dos veces tres días de seguido ponerlos en un patrón o asegurarnos de que tengan un patrón y ya digamos al segundo día o al tercer día si ya llegaron dos días de seguido el tercer día por lo general va a llegar otra vez a la misma hora este al mismo lugar y pues el tercer día les caemos nosotros con los rifles y a darle ha pasado como diez días desde que venimos con miguel a poner maíz fermentado y a setear la trampa y hace como cinco días empezaron a llegar unos puerco en la madrugada y entre más días han pasado se ha venido más como relajando y relajando ayer llegaron de día llegaron como a las siete de la noche ahorita se está conociendo como a las ocho ocho y media y ya empezaron a llegar de día apenita venimos llegando con frank son como a las seis de la tarde venimos una hora más antes de lo que llegaron ayer tengo las cámaras mochi que me manden fotos inmediatamente cuando ellos lleguen el viento está bien no está excelente pero está bien tenemos dos millas del sur oeste yo debería venir de allá y sacar el aire hacia allá y el feeder el feeder lo tenemos acá atrás traemos los rifles yo traigo dos traigo 300 placao con mira nocturna y traigo el 6.5 creamware de 6 hour frank trae un 308 también con mira nocturna así que si llegan ahorita de día probablemente le tiré yo con el 6.5 si llegan de noche voy a dejar que frank le tire regreso a la cámara del viejo a ver si tenemos suerte hoy cae algo dios primero y para caiga por los chicharrones y trajo su rifle siempre transportar las armas sin nada con el cargador afuera lo único que le hace falta es este chiquito miren esto igual estamos vacío acá y vacío arriba también miren esto esto ya lo traía flojo un poco lo aflojea un poco en la casa miren esta de acá es un sistema que hace la marca Q le dicen cherry bombs a esto tu la puedes comprar para diferente calibre para sólo ponerle de un solo esto esto que es el silenciador ahí va miren ahí y ahí quedó ya listo aquí sólo está de meterle la bala está en seguridad y vamos a ponerle por acá hay dos venados eso es bueno eso significa que pues no nos sintieron no nos volvieron cuando entramos acá nos vamos a acomodar después de tomar un video ahí y pues siempre está pasando esto llegan los venados primero y después llegan los puercos en una foto ahí no podemos dar cuenta de eso y 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 Este es el Six Hour Cremor, es el, se llama The Cross, ese rifle, apenas lo agarré hace como un año, un año y medio, cuando fui a los Six Hour Hunter Games, que fue un regalo que nos dieron, y este año pasado le di a un menado a 400 yardas, que ha sido mi tiro más largo que he hecho hacia un animal, y pues es una chulada, chulada de rifle, y el silenciador ni se escucha esa onda viejo, es una belleza. Y la bala es normal, no? La bala es normal, si. No, no es bala subtónica. No hace nada, no hace nada. Bueno señores, el trabajo apenas empieza, a recoger este animalito, lo vamos a pelar un poco, llevarlo y a comer carne, se ha dicho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!